Saben que como soy la reina voy a hablar del rey también. Vamos a hablar de Joey Montana y es que nos acercamos a su manager, Hualako, porque queríamos saber un poco más esto del Piki Contest, el Piki... El Piki Dance, el Piki Challenge, el Piki Challenge. El Piki Challenge. El Piki Original. Yo no sé, pero está rondando, o sea, yo quiero saber que un equipo de rugby en Argentina hizo el Piki Challenge, así que queríamos saber cuál era el propósito, por qué estábamos haciendo eso y Hualako nos contestó. Él está haciendo como una competencia y él se sube a sus redes de los que están compitiendo. Próximamente, el 3 de marzo, va a haber un concierto de Joey Montana en el Teatro Mayansi. Ahí vamos a hacer algo que tiene que ver con eso. El mismo Joey, al ver que los muchachos me mandaban muchos videos haciendo la coreografía, de diferentes coreografías. Yo ayer me vine a enterar de esto, que él lo estaba estudiando en sus redes. Y ayer fue como que teníamos una reunión del concierto, el Joey me lo mencionó y, bueno, lo vamos a tomar en cuenta para lo que es el concierto. Oye, pero la última mamá la votó. O sea, el Piki tiene que ser más chile. Son unos pasitos, le hizo un club de rugby, lo he hecho todos los gimnasios, lo he hecho todos. Así que, digo que nosotros nos tenemos que comprometer. Yo también pienso igualito. Yo pienso igualito. ¿Sabes a quién? Yo retaría que lo haría, pero es que de lindo, de divino, le quedaría espectacular y superaría hasta el equipo de rugby, que lo hicieron de bonito. ¿A quién? ¿Ariel? Pati Castillo. Pati, Pati le saca cancha a cualquiera. La Pati Castillo. Y si el Pati lo hace, yo lo hago. ¿Y saben cuándo podemos hacer? O el lunes en los camis. ¡Ay, conciencia! ¿Cómo me leíste el pensamiento? ¿Es tu conciencia? ¡Claro! Sería genial. Y a toda la gente que está en casa, si ustedes lo están haciendo, son 15 segundos rapiditos, nos los mandan acá, a RobacholiUTV y se los mandamos a Jim Montaner también. Y listo.